La Can dice, el caso de Dora es una, creo que dice una comedia vienesa, no me acuerdo, donde participan al menos cuatro elementos, dicen, que están ocupados por el padre, el señor K, la señora K y Dora. Pero bueno, desde ya es evidente que quien padece esa comedia es Dora. Quien la padece es quien denuncia esa comedia. Aunque no se le puede achacar directamente a ella. Uno podría decir, es más correcto decir que el caso Dora se trata de una histeria que Dora es una histérica. Tal vez parece un eufemismo, pero creo que es bien distinto decir vos sos un histérico que padeces, podemos decir, de una histeria. Es que a eso apuntaba la pregunta mía al principio, ¿entendés? Como si nosotros seguimos entendiendo sujeto en los términos de individuo, podemos seguir pensando la lógica de vos sos histérica, vos sos sucesivo, ¿no? Sí, claro. En cambio esta idea de sujeto que vos recuperas ahora, nos da la sensación de, bueno, quizás ahí lo que hay es una histeria. Correcto, sí. Pero no necesariamente que le corresponda a un individuo como tal. Correcto, sí, sí, de acuerdo. Y es más, porque si uno considera entonces que justamente si se produce esta confusión entre el sujeto y el individuo, eso lleva necesariamente, digamos, decanta en otro tipo de ideales vinculados al individuo, como por ejemplo la responsabilidad moral. Que es entonces, si la neurosis es tuya, si el goce del síntoma es tuyo, bueno, hazte cargo. Que tiene toda la lógica. O sea, porque es una teoría consistente, ¿no? Creo que no es contradictoria. Pero me da la impresión de que no es el espíritu ese de Lacan y por supuesto yo en este sentido acuerdo con Lacan. Podría no serlo, pero... Sí, sí, pero creo que en Freud es claro, al menos en dos momentos, cuando él le plantea esta pregunta nefasta a Dora de, bueno, ¿y usted qué tiene que ver en todo esto? ¿Usted qué tiene que ver en el mal que la queja? Y también cuando Freud se refiere, por ejemplo, a la responsabilidad moral del soñante, ¿no? Sí. ¿Estamos haciendo psicoanálisis si y solo si concebimos que hay una cierta responsabilidad de ese sueño en el soñante? Sí, pero mirá, te voy a decir algo que justo estuve investigando hace poco. A ver. En principio, ¿viste? Esa frase a Dora es letal, la de qué lugar ocupa usted en todo esto, porque en verdad, en el texto de Freud, de Dora no está tan clara esa pregunta. Es una idea que toma Lacan en Inversiones sobre la Transferencia, que es el texto donde Lacan... Después yo la buscaba en Freud y no es exactamente eso lo que le dice. Pero no importa. Después hay otro texto de Freud, el de Pueden los legos ejercer el análisis, que es un texto hermoso porque es un diálogo que tiene Freud con un tipo que lo interpela permanentemente, es un texto bárbaro, donde Freud habla de responsabilidad y dice, el neurótico sabe y no sabe lo que le pasa, quiere y no quiere lo que le pasa, por lo cual no podemos trabajar con los términos de responsabilidad jurídica. Lo dice así, claramente. Nuevamente creo que hay una contradicción en esos términos porque si bien Freud enseguida se da cuenta de que si el sujeto quiere y no quiere, sabe y no sabe esta condición tan particular que tiene el psicoanálisis, no podemos trabajar con los mismos términos porque por supuesto el problema de la responsabilidad moral tiene toda una genealogía de índole jurídica, trabajar con un concepto de tipo jurídico en el sentido de haga ser responsable. Esa no es la idea de Freud en ese texto. Después, es verdad, en el texto de la responsabilidad moral en el contenido de los sueños, Freud ahí dice claramente que uno debe hacerse responsable entonces de sus contenidos inconscientes, pero fijate vos también que aparece nuevamente la trampa, esa trampa para nosotros de la interioridad, porque Freud dice, si sale de adentro de cada uno, ¿a quién se la vamos a adjudicar? Nace en el interior, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Sí, quizás es el problema espacial lo que nos lleva a caer una y otra vez. Sí, sí. Ahora, hay algo que... Déjame que se me dio vuelta la pantallita y no. Hay algo que quiero preguntarte de eso que acabas de decir. Ah, mirá, me puedo olvidar lo que viene. Ah, bien, ya la tengo. Lo que te quería preguntar es, ok, entiendo lo que estás planteando, entiendo esta especie de ambigüedad que hay en ciertos momentos de la obra, y mi sensación, no sé si la compartes o no, pero es que en ciertos pasajes de la obra de Lacan también hay como cierta ambigüedad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué siempre que se presenta la ambigüedad las cosas caen para el mismo lado? O sea, ¿por qué siempre que están las dos posiciones del propio Freud como un mismo autor que a veces se contradice a sí mismo, ¿por qué siempre el peso cae, siempre la responsabilidad, siempre la responsabilidad? ¿Por qué hay ciertos pasajes de Lacan que podrían usarse para entenderse un poco ambiguamente también la cuestión de la responsabilidad y por qué siempre caen en ese mismo lado? Aún cuando hay otros tantos pasajes, cuando podríamos justificar lo contrario. Sí. ¿Tenés alguna idea sobre esto? Sí, es una pregunta muy difícil. Me da la impresión, creo que eso sucede porque son las ideas que nos suenan más familiares, especialmente lo que respecta a estos ideales, que nos parecen realmente ideales muy importantes y muy buenos para todos. La idea de la libertad, por ejemplo, la idea de poder decidir autónomamente. No sé si te pasa a veces que, te dan un ejemplo cualquiera, que vas a comprar algo y no te decís, te dicen, bueno, pero ¿a vos qué te gusta? A vos le preguntás. Me acuerdo cuando fui a comprar muebles, ¿viste? Pero ¿a vos qué te gusta? Yo decía, no sé bien qué me gusta. Bueno, no, pero tenés que decirlo vos. No, no, tal vez mi gusto se vaya construyendo con tus aportes. Este ejemplo tonto quiero decir que hay algunos ideales, repito, el libertad, el sujeto autónomo, volitivo, el de responsabilidad, que nos suenan a todos muy correctos. La idea de que hay que hacerse cargo de lo que nos pasa. Es un ideal moderno y no me voy a meter tampoco porque no soy un especialista en el tema, pero evidentemente es un ideal capitalista. O sea, quiero decir, es aquello que desemboca en el modo más cruel, podemos decir, en la idea de la meritocracia. O sea, la idea de que uno básicamente tiene que... Lo que uno hace es... Sí, sí, las consecuencias de su vida es exclusivamente lo que uno hace, cosa que es falso. O sea, que es falso por todo, por donde se mire, digamos. Entonces, como son cuestiones muy que nos llegan como, sí, es verdad, enseguida nos parecen correctas. Creo que hay que hacer, me da la impresión que hay que hacer un esfuerzo constante para no caer ahí. Para no caer ahí. Igual, ya no con ideales, pero algunos fundamentos teóricos, como te decía antes, la dualidad mente-cuerpo, la topología de lo interior y lo exterior. Bueno, la idea de lo consciente y lo inconsciente, por ejemplo, como instancias separadas. Ideas que tenemos muy arraigadas y que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder salir de ahí, para poder pensar de otro modo. En cierto sentido, creo que si Freud cayó en esas contradicciones en las cuales cayó, es porque venía con todo un campo de saber, por ejemplo, la dualidad cartesiana, que a Freud le resultó muy difícil poder salir de ahí. Permanentemente se preguntaba si las cosas eran somáticas o psíquicas, ¿viste? Está esa pregunta constantemente. Cuando él mismo había dicho que tal vez había que pensar las cuestiones en una instancia distinta. Pero bueno, son cuestiones teóricas, sí, como muy importantes. Por lo tanto, no le podemos pedir todo ni a Freud ni a la cara. Exactamente, de muchísimo tiempo de tradición y a veces te das cuenta en las obras de cualquiera de ellos dos que esas cosas hablan, incluso más allá de ellos mismos como autor. Sí, sí, claro. A veces yo tengo la sensación en algunas conferencias de Freud y sobre todo en los seminarios de Lacan, que hay momentos que pareciera que es otra cosa la que está hablando. Sí, sí, sí. Como un discurso claramente contradictorio que empieza y termina y es una especie de lapsus dentro de todo un constructo y la sensación que da es que no sabe bien de dónde viene. Sí, sí, sí. De hecho, ahora que dijiste esto, me hiciste acordar de eso habla en los autores, en el texto de la hermenéutica del sujeto de Foucault hay algo muy interesante que es un lapsus, donde Foucault está hablando justamente del sujeto y quiere decir algo en referencia a la verdad íntima del sujeto y dice, y en la interioridad del sujeto, no, no, discúlpenme, la interioridad no, en la intimidad, ¿no? Nuevamente como hace un esfuerzo él, realmente constante, Foucault también, un esfuerzo constante para salir entonces de esta dicotomía interior-exterior. Está el lapsus ahí como creo que da cuenta de algo que para nosotros es un problemón. Es decir, si podemos pensar los problemas de la gente que nos consulta en otros términos, por ejemplo, que no sea adentro o afuera. Adentro o afuera, claro, exactamente. Ahora, ¿qué implicaciones crees que tiene si uno logra hacer este ejercicio intelectual, planteárselo teóricamente y después pensarlo clínicamente? ¿Qué efecto crees que puede tener esto en la práctica de un psicoanalista? Dar ese paso de esta lógica, de estos valores modernos y saltar quizás a una idea de un sujeto dividido entre saber y verdad, por ejemplo. O entre ese uno y ese dos, como decís en tu introducción. Lo más importante, en principio, es advertir o estar atentos de que el psicoanálisis no es una práctica histórica que nace por determinado tipo de movimiento del saber y la verdad, en determinado tipo de época, en función de un tipo de sufrimiento. Y estar advertido de por qué es así y no de otro modo es, digamos, lo considero fundamental. De hecho, en lo mismo que uno hace un psicoanálisis, por qué es así y no de otro modo, por qué surgió este problema, cuáles fueron las condiciones de posibilidad de surgimiento de este problema. Pero, por ejemplo, un ejemplo, tomando el ejemplo del problema de la responsabilidad, que es el más, para mí, uno de los más importantes y uno de los más evidentes, que es que si yo considero que el problema es interior, el responsable va a ser quien me consulta. Claro. Si yo considero que el problema es exterior, digamos así, van a ser, suponiendo, los padres. Pero, ¿qué pasa si pensamos con otra topología? Y uno, tal vez, podría llegar a la conclusión de que no hay ningún responsable. De que no hay responsables. Que no se trata de responsabilidad. O sea, que tenemos que pensar el síntoma de una persona en función de algunos términos que prescindan de la idea de que quién tiene la culpa, por ejemplo. No hay que mandar a nadie preso. No hay que mandar a nadie preso. Y es, realmente es muy difícil ser de ir. Porque cuando uno dice, bueno, pero entonces no es mi culpa, es la culpa de mis padres, por ejemplo, salir de ese laberinto. Ah. Y creo que este tipo de ejercicio de pensamiento nos ayuda, entonces, a poder advertir un problema, a pensar un problema, sin, por ejemplo, caer en esta idea de, bueno, a ver quién tiene la culpa. No solamente para así, bueno, es importante eso. Eh, eh, explícame. Estas, por supuesto, son impresiones e intuiciones, ¿no? No es un tema que tenga estudiado, pero entonces me da la sensación de que en términos a veces políticos o sociológicos, cuando surge un problema grave, la primera pregunta que aparece es quién es el responsable, quién es su culpable, alguien tiene que hacerse cargo. Yo no digo que no sea importante que frente a determinado tipo de problemas haya responsables y que en función es un problema de índole penal o civil o que fuera jurídico. Pero, eh, muchas veces sucede que la pregunta por quién es el responsable obtura la pregunta de cómo fue que pasó lo que pasó, o por qué fue que pasó lo que pasó, ¿no? Nos olvidamos tal vez de una cuestión que es fundamental, que es, ¿cómo puede ser que sucedan este tipo de, en términos políticos, por ejemplo, que sucedan este tipo de cosas, ¿viste? ¿Qué condiciones pueden propiciar algo así? Totalmente. En Estados Unidos esto es grotesco, ¿viste? Aparece un pibe con una ametralladora, se baja a 20 niñas y niños y enseguida, bueno, ¿quién es el responsable? Van, ubican al pibe, tenía un ADD, ¿viste? Siempre encuentran algo, una depresión, etcétera, los padres no lo cuidaron, fue un problema resuelto, ya está, es la culpa de este pibe que estaba completamente loco y sus padres poco cuidadosos. De hecho, ellos le llaman, tiene un nombre que parece que es el Lobo Solitario, ah, esto fue un lobo solitario, me siento. Un lobo, que un día se volvió loco, mató a todos. Sí, sí, sí. Cerrado el caso. Cerrado el caso. Por supuesto, obviamente uno sospecha de alguna voluntad política que no quiere que nos preguntemos cómo puede ser, que, bueno, particularmente en Estados Unidos, esto más han sucedido, que en algunos otros países también, entran y de repente se bajen a 20 chicos y chicas. Así que, por ejemplo, creo que esa es una consecuencia, ¿no? Claro, por ejemplo, sí, 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 es verdad. Ahora que lo decís, yo no lo había pensado, pero ahora que lo decís, yo lo veo muy claro en la televisión, por ejemplo, en los noticieros. Sí, sí, sí. Cuando pasa algo y la primera pregunta es, bueno, ¿y quién falló en esto que pasó? Sí, sí, sí. Y hay situaciones donde son claramente accidentales. Accidentales en el sentido de que hay una cierta interrelación entre todos los elementos que propició lo que sucedió, pero que sería imposible que vos acuses toda la culpa en uno de ellos. Sí, sí, sí. Pero rápidamente la primera pregunta es, bueno, ¿y quién no hizo su trabajo? ¿Quién estuvo mal? ¿Quién infligió la ley? ¿Quién, no? Sí, 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 sí. Definitivamente. Y es así. De hecho, bueno, ahora te iba a decir algo, me olvidé completamente de este problema. Pero yo lo diagnostico como decís vos, cada vez que veo un noticiero o que veo un programa político así, aparece este problema. Ah, ya me acordé, esto te quería decir. Utilizo, en general, para esto utilizo una metáfora teatral o cinematográfica, que es que el texto, volviendo a psicoanálisis, el texto de la persona que nos consulta, digamos, no es autoría de quien nos consulta. No puede hacerse dueño de ese propio material, ¿no? Irresponsable de ese material. Pero sin embargo, si bien no es el autor, es el protagonista, podríamos decir. Es el protagonista a medida que es quien se está preguntando por la conformación de ese texto. Que es bien distinto, ¿eh? Ser el autor que ser un protagonista. Ser protagonista te interpela. Te interpela en función de, bueno, ¿qué puede hacer para cambiar estas circunstancias? ¿Cómo puede ser que haya, que esté haciendo lo que hago, que esté sufriendo lo que sufre, etcétera? Me parece bien distinto. Sí, es verdad. Yo a veces noto en algunos pacientes neuróticos una posición bastante melancólica en torno a estos temas. O sea, te plantean el problema, plantean el problema, digamos que les aqueja en su vida, y rápidamente preguntan, bueno, ¿y qué llamo yo con esto? Como si ya, como si estas ideas que vos decís, estos ideales, de cierta forma hubieran permeado tanto que hasta ellos mismos sospechan que debe haber una cierta ganancia en lo que les sucede. Completamente. Y por ende repite, porque no tiene otra razón, otra forma en la cual pueda pensar por qué repito si en realidad lo único que hago es padecer. Sí, sí, sí. Yo también lo observo en mi clínica. Permanentemente, de hecho, algunos de mis pacientes usan la palabra goce, es notable eso. Yo debo gozar, así me dicen, yo debo gozar de lo que me está pasando porque si no no me lo explico. Es que hay algo muy extraño, quiero decir, muy difícil de poder interiorizar en la idea de que tal vez que el sujeto es gozado, no que goza. ¿Qué es gozado por qué? Y la cara lo dice por un saber. Es una idea inquietante, ¿no? Pero creo que clínicamente es una idea muy poderosa. En la cara esto está muy, muy claro. Sí, está muy claro. En el seminario 11 dice, está claro que nuestros pacientes no están satisfechos con lo que les pasa, sin embargo así se satisfacen, dice. Pero finalmente, ¿qué es lo que se satisface? ¿Qué es lo que se satisface? Ese qué es la cuestión, dice, ¿no? Por lo cual entonces hay una satisfacción, indudablemente, en el síntoma, pero la diferencia clave está si la adjudicamos esa satisfacción, a quien nos consulta, o si tal vez pensamos que esa satisfacción, entonces está ligado a una, podríamos decirlo así, una maquinaria de saber en funcionamiento. Autónoma. Autónoma. Que no requiere de nadie para empezar, ni que requiere de nadie para mantenerse. Simplemente, mi sensación a veces, y en esto no sé si hay un cierto parecido entre Lacan y Foucault, mi sensación a veces es que esta maquinaria exprime los cuerpos, digamos, los toma, los moldea, los exprime y después los desecha. Y esa sensación voy teniendo. Y me parece que lo que genera que sea un mecanismo perfecto, es que además le deja a esos cuerpos la sensación de que la culpa es de ellos. Sí, absolutamente. Entonces es perfecto. Absolutamente. Y de hecho, ahora que mencionás esto de la culpa y de la melancolización de los pacientes, una idea que yo, así como pude extraer un poco haciendo una trampa de lectura en la hora de Lacan, es que la depresión es el reverso de la locura. Quiero decir, la depresión como problema sociológico. Viste que la depresión está a punto de transformarse en el primer causante de discapacidad mundial. Es una epidemia, francamente. Es más curioso porque aumenta, mejoran, digamos, notablemente los psicofármacos y aumenta la depresión. Y me parece que la depresión está vinculada justamente a un sostenimiento muy aguerrido, muy llevado al extremo de estos ideales. De los ideales de hacerme cargo de lo que me pasa, de decidir por mi propia cuenta, de creer que finalmente yo soy un sujeto autónomo y que lo que me pasa depende de mí. Bueno, esto lo trabajan un montón de autores, Erenberg es uno de ellos, se llama La fatiga de ser uno mismo, se llama el libro. O sea, el tipo ubica la depresión, un antropólogo, justamente porque la gente está cansada de ser uno mismo, de ser idéntico a sí mismo. Después el otro autor que lo trabaja es Chul Han. Ah, sí, he leído algo de eso. Chul Han lo trabaja. Le di cosas de él. Interesante el planteamiento. Y en ese punto creo que coincide con el planteamiento de Erenberg, que en efecto la depresión es una propiedad del sujeto contemporáneo, podríamos decir, vinculado a estos ideales. Del sujeto que se hace cargo, digamos, de algo que no le corresponde. De algo que no le corresponde. Sí, lo llama ahí como infarto psíquico, lo llama él. Me parece una idea correcta. Creo que Lacan, en cierta medida, ya lo vio ese problema. De la depresión como el reverso de la locura. Yo en mi tesis digo, si la histeria fue quien puso, quien denunció a esos ideales, algunos de esos ideales, sin saber que había un gozo así en juego, por supuesto, si los trabajó esos ideales, la depresión es el que se tragó esos ideales sin masticarlo, digamos. Me parece que es la diferencia entre la histeria como conflicto psíquico y la depresión como esa posición subjetiva que se presenta como muy difícil de producir una división. Es muy difícil de incluir la distancia de otredad en ese sufrimiento. Que incluso a veces hasta clínicamente da la sensación de que no hay por dónde entrar. Sí, sí, sí. Que por donde vos entres eso va a ser tomado, aplastado y tirado al piso en pos de los ideales. Sí, sí. Para que eso siga gozando y eso pueda seguir replicándose. Esa sensación me da a mí a veces. Sí, sí, sí. Clínicamente es difícil. Pero creo que está lo que tiene el psicoanálisis para mí de distinto, de otras prácticas, es que apuesta, está esta hipótesis a la cual siempre apostábamos que es que ese síntoma dice algo. Ese síntoma dice algo. O sea, la primera apuesta es, usted hable, que Lacan dice que algo maravilloso va a pasar, ¿viste? Bueno, usted hable que vamos a ver, eso que usted sufre no tiene únicamente que ver con que usted es una basura, una mierda que no sirve para nada, que no lo logró, que no es exitoso, sino tal vez haya algo de su existencia que nos quiera hablar a partir del síntoma, podríamos decir. Y bueno, es una hipótesis, es una hipótesis de trabajo. Sin duda. Es una hipótesis. Y genera una clínica que la verdad es novedosa, incluso aunque ya tenga más de 100 años de existencia, ¿no? Porque ubica al hablante en un lugar distinto de ese individuo que está sentado enfrente de nuestro o recostado en el diván. Por supuesto, es bien distinto. Algo habla más allá de él, incluso. Es bien distinta, sí, sí, sí. De hecho, tal vez exagerando un poco los términos, en el sentido de la psicología y la psiquiatría americana y de los trastornos, del SM, etcétera, que ya todos lo conocemos, hay francamente una idea de alguien que tiene un trastorno y hay que sacarle el trastorno para que siga su vida, digamos. Es decir, hay una idea de adaptación al juego, ¿no? Una idea que hay que adaptarlo. Uno podría decir, bueno, ya sufrió tres meses, demasiado tiempo, hay que volver al ruego. La máquina tiene que seguir girando, digamos. Y el psicoanálisis en ese tiempo, ¿viste que nos critican porque los análisis son largos a veces? También hay una cuestión de los tiempos, ¿viste? Que también hay problemas y sufrimientos de los individuos, digo, porque somos individuos, o sea, nos constituimos como tales. Los problemas de los individuos requieren a veces de un tiempo distinto, del tiempo de esta premura y de esta cosa porque la máquina se siga moviendo. Y nuevamente creo que hay un espíritu subversivo en el psicoanálisis de, no se trata de adaptar, se trata de revelar justamente cuál es el punto donde el discurso del amo, donde esta máquina que gira, nos está arruinando la vida, ¿no? Y esto tiene de digno la histeria, el elogio de la histeria podría ser ese lugar donde se denuncia, digamos, al discurso del amo y se trata de ubicar ahí una verdad en el juego. Creo que eso es bastante, bien subversivo. Sin duda, sin duda, porque va en contra de la premura de que la máquina tiene que comer y que hay que seguirle dando de comer porque si no se podría revelar su existencia. Estoy de acuerdo con vos cuando hiciste ese link, ese vínculo entre Lacan y Foucault en relación al cuerpo porque creo que ambos comparten la idea de que los cuerpos habitan, digamos, determinado tipo de discursos y son, en términos de Foucault, diríamos, disciplinados, digamos, construidos por determinado tipo de discursos y cuerpos que actúan en función de esos discursos. Por lo cual, sí, creo que hay un espíritu en común ahí, sin ni hablar. De hecho, tuvieron ese encuentro en la conferencia que es un autor donde Lacan dice... Sí, y donde Foucault le dice a los que están ahí presentes, creo que es hora que nosotros empecemos a hacer una teoría de los discursos y que pensemos entonces el lugar que ocupa el sujeto en ese discurso. Y de hecho, creo que Lacan lo escuchó atentamente porque al seminario siguiente construyó su teoría de los discursos. Creo que hay un vínculo, un diálogo muy interesante. Sin duda, sin duda. Quizás mi sensación es que a veces, esto también lo digo intuitivamente, no lo tomen muy en serio, pero mi sensación a veces es que entre la idea de discurso y de saber y la idea de goce de Lacan hay algo similar. En los términos de que el goce opera sobre los cuerpos y hace de ellos ciertas formas, los moldea, los usa, los establece y siempre va quedando por fuera de esos goces cuerpos que no son funcionales al movimiento de la máquina y terminan siendo, como bien decías con la exterior, por ejemplo, los que denuncian la operación de la máquina, que creo que eso es lo peor que le puede pasar a la máquina. Y creo que esa es la apuesta del psicoanálisis. La llegada de ciertos personajes que vienen a denunciar la existencia de una máquina que funciona tan bien, que incluso es incuestionada, porque la sensación es que si yo padezco de mi vida teniendo todo lo que tengo y pudieran ser tan felices, porque claramente yo debo tener un problema. Sí, 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 claro. Y a veces siento que esos cuerpos que quedaron por fuera de la disciplina, como vos decís, o la idea de moldearlos, terminan denunciando la existencia de un aparato que no está haciendo. Sí, sí, ni hablar. Ni hablar. Creo, nuevamente, Foucault dice que la histeria es un movimiento de resistencia a la disciplina, al dispositivo de saber poder de la medicina y de la psiquiatría específicamente. Es más, podríamos decir de la biopolítica de la medicina y justamente de producir este cuerpo productivo y para las mujeres un cuerpo productivo que queda vinculado a la reproducción. Claro. O sea, a la casa, a traer hijos. ¿Qué es lo que denuncian las histéricas de Freud en los textos de estudios sobre la histeria? ¿No? Mujeres que están realmente conflictuadas por la existencia que llevan adelante. Y es verdad que creo que también hay un... Lo que pasa es, claro, que a Foucault no le preocupa el problema del goce porque no es su ámbito de intervención. A Foucault le preocupa el poder, pero sí estoy de acuerdo en que hay como un espíritu compartido en la idea de que se trata de saber funcionando y de cómo ese saber dispone de los cuerpos. Creo que acá en el seminario 20 define el goce como el ejercicio del saber. Claro. El goce es el ejercicio del saber. Dice eso. Es espectacular porque... Más Foucaultiano que eso es imposible. Me parece muy Foucaultiano esa idea. ¿Cómo algo así? El saber nos ejercita. Claro. ¿Cómo el saber nos ejercita? Nos hace hacer cosas, nos hace sentir, nos hace pensar. Bueno, me gustaría terminar esta charla de hoy, y agradecerte muchísimo preguntándote si todo esto que planteamos es así, digamos, si no estamos tan equivocados, suponiendo que no lo estuviéramos, ¿qué pasaría entonces en nuestra actualidad donde hay una gran parte del discurso psicoanalítico que sigue sosteniendo que el goce tiene que ver con el cuerpo propio, aunque sea con una parte que quedó por fuera de la operación insignificante y demás? ¿No hay también ahí como una especie de rechazo a la propuesta quizás de Lacan en este contexto? ¿O cómo lo pensás? Sí, nuevamente tengo la impresión de que no es una idea de Lacan. Tengo la impresión... La hora de Lacan es muy vasta y habría que detenerse a hacer una investigación muy, muy profunda para poder decirlo con seriedad, pero mi investigación, que yo llevo a cabo acerca del goce, no encuentro esa idea de que el goce es lo que queda por fuera de la significantización del cuerpo. No la encuentro por ningún lugar y de hecho encuentro que Lacan hace en innumerables oportunidades establece estos vínculos entre el goce y el significante. En el senero 20 y el concepto de sustancia gozante esto está claro, digamos. Lo que dice el goce es que hay significante, que el goce se origina del significante y termina del significante, etc. Nuevamente, creo que es un debate acerca de esa separación cuerpo y alma. Hay un punto donde el significante y cuerpo, digamos, están en micción, sirviéndome al término de Lacan. No lo encuentro yo en Lacan y creo, me da la impresión nuevamente, que es una lectura en cierta medida freudiana del concepto de Lacan, que en Freud el concepto de pulsión permanentemente se le va, podemos decir, tiende, digamos, hacia una perspectiva biologicista, cosa que es innegable. Repito, creo que hay una lucha en Freud, un conflicto permanente. La pulsión de Freud es rarísima, porque arranca diciéndose un concepto mitológico, después dice, no es el desfilarro, el desfilarro es Lacan, pero un concepto fronterizo. Exacto, como límite entre los somáticos y los psíquicos. Está ahí debatiéndose, pero bueno, finalmente termina ubicando la pulsión como esa exigencia del cuerpo hacia lo psíquico. Creo que en Lacan hay una, podríamos decir, no sé si una inversión, pero un modo de pensar el problema distinto, donde este soma y psiquis que Freud no sabía bien dónde meter la pulsión, Lacan dice, bueno, lo que pasa es que no podemos pensar con soma y psiquis. No podemos pensar. Pensemos con el significante, y el significante creo que resuelve este problema porque plantea la existencia de una sustancia que no es ni mente, que no es ni cuerpo, que es la sustancia del significante y que implica entonces una satisfacción. Me parece. Quedó claro. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.